Y el representante a la Cámara, José Vicente Carreño, busca ante el Gobierno Nacional que el Departamento de Arauca sea incluida como zona económica, social y especial, y con esta medida también ayudaría a la reactivación de la economía. El presidente nos llamó a decir, necesitamos crear una zona económica y social especial para Arauca, para todo el departamento, y allí nos sentamos a trabajar y hoy Arauca cuenta con esa posibilidad. Muy importante señalar que en este esfuerzo ha habido un trabajo valiosísimo del representante José Vicente Carreño, quien puso la proposición de que se introdujera Arauca en esta propuesta. Y que además se permitiese no solamente el beneficio a empresas nuevas que llegaran a la Arauca, sino empresas que están en Arauca. 0% en renta por 5 años y la mitad del impuesto de renta por 5 más. 0% en retefuente por 5 años y la mitad de la retefuente por 5 años más. Eso significa beneficios de caja y beneficios tributarios. Y el primer mensaje es cómo logramos aprovechar más la zona C. Hoy sólo el 13% de las empresas potenciales de Arauca están vinculadas al programa y todas ellas hablan positivamente de los beneficios. Así que de la mano del gobernador y del alcalde vamos a hacer el esfuerzo de dar a conocer aún más esa tarea y junto con las cámaras de comercio también aquí presentes para ese proceso de reactivación.